¡Dónde está la verga! ¡Dónde está el fondo de la playa! ¡Dónde está la buena! ¿Dónde está el record de la pelota? ¿Dónde está la misión? ¡Si! ¡No te lo trajes aquí! Ah, tienes que ir a Chimón. Ya te han salido las cinemáticas, ¿verdad? ¡¿Qué?! No, 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 no. Noches, ni siquiera te sale la acción ni nada, ¿verdad? Sí, bueno. Mira. A ver, ¿esa cuál es la misión? Acá, niña. ahí llegó la maestra